Música Sueño cuando era pequeño Sin preocupación En el corazón Sigo Bien de aquel momento Se desvaneció Desapareció Música Felicísima contenta 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 Felicissime… No lo hago más allá de mí. Señores caros, felicísime condohíanse próximamente al cinema. Felicísime condohíanse… Felicísime condohíanse? Felicísime condohíanse… Felicísime condohíanse… Felicísime condohíanse! Sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada